Algunas culturas y prácticas pueden tener dentro de sí misterios que para el occidente pueden ser curiosidades y fenómenos sorprendentes, ya que poseen conocimientos milenarios que aún son un tabú para occidente. Bienvenidos a Crono Misterio. En este video veremos un tema interesante el cual se dio origen probablemente en un monasterio de China o del Tíbet, digo posiblemente porque sobre esto aún está en investigación por expertos. El centro médico Minder en la ciudad holandesa de Amersfoort tiene mucha experiencia en el tratamiento de personas mayores pero ninguna tan vieja como el paciente de mil años que entró por sus puertas a principio de septiembre de 2014 para hacerse pruebas y un chequeo. Los investigadores llevaron una estatua milenaria de Buda que había sido prestada al museo de Trent en los Países Bajos al hospital de última generación con la esperanza de que la tecnología médica moderna pudiera arrojar luz sobre un antiguo misterio porque escondido dentro de ella está en esta figura de oro había un secreto. La momia de un monje budista en una posición de loto. Mostrada fuera de China por primera vez la estatua había sido una pieza central de una exposición recientemente completada por el museo de Trent que presentaba alrededor de 60 momias humanas y animales de todo el mundo. Para obtener más información sobre lo que el hospital llamó su paciente más viejo la estatua china se colocó con delicadeza en una camilla para que los médicos realizaran un examen bajo la supervisión del experto en arte y cultura en temas sobre el budismo Erich Brueghin curador invitado del museo mundial en Rotterdam. El radiólogo Ben Hegelman deslizó lentamente el antiguo artefacto en una máquina de imágenes de alta tecnología para una tomografía computarizada de cuerpo completo y una muestra de material óseo para la prueba respectiva de ADN. El gastroenterólogo Renaud Bergemeiden usó un endoscopio especial diseñado para extraer muestras del pecho y las cavidades abdominales de la momia. Ahora se sabe que las pruebas han revelado una sorpresa. Los órganos del monje habían sido extraídos y reemplazados con trozos de papel impresos con caracteres de chino antiguo y otro material podrido que aún no se ha identificado. Como se extrajeron los órganos de la momia, este sigue siendo en parte un misterio. Se cree que el cuerpo dentro de la estatua es del maestro budista Liu Kuan, un miembro de la escuela de meditación china que murió alrededor del año 1100 después de Cristo. Pero, ¿cómo terminó el cuerpo de Liu Kuan dentro de una antigua estatua china? Una posibilidad es lo cual se ha estado explorando por parte del Museo de Drens. Es el espantoso proceso llamado así, a ojos de la cultura occidental, de automomificación, en que los monjes esperan transformarse en venerados budas vivientes, como son popularmente llamados. La práctica de automomificación entre los monjes budistas era más común en Japón, pero ocurría en otras partes de Asia, incluida China, como se describe en el libro de Ken Yeremia Leven Budas. Los monjes interesados en la automomificación pasaron más de una década siguiendo una dieta especial que gradualmente priva a sus cuerpos de hambre y aumentaba sus posibilidades de conservación. Los monjes evitan cualquier tipo de alimento elaborado con arroz, trigo y soya, y en cambio comían nueces, payas, corteza de árbol y agujas de pino en cantidades que disminuían lentamente, para esto reducir la grasa corporal y la humedad, lo que puede provocar la composición de los cadáveres. También comían hierbas, nueces desicadas y semillas de sésamo para inhibir el crecimiento bacteriano. Bebieron una savia de árbol venenosa que se usa para hacer laca para que la toxicidad repeliera a los insectos y penetrara el cuerpo como un líquido embalsamador. Después de años de adherirse a la dieta estricta y casi morir de hambre, un monje fue enterrado vivo en una cámara subterránea. Respirando a través de un tubo de bambú, el monje se sentó en posición de loto y cantó el sutra en la oscuridad. Cada día tocaba una campana dentro de la tumba para indicar que seguía con vida. Cuando finalmente terminaron los repiques, se retiró el tubo de aire y se selló la tumba. Después de tres años, los seguidores abrieron la tumba una vez momificado el cuerpo. Fue llevado a un templo cercano para ser venerado y si el cuerpo no se momificaba, se realizaba un exorcismo, como he llamado por estos, y se volvía a enterrar al monje. Para algunos budistas practicantes, los monjes momificados no están muertos, sino en un profundo estado de meditación conocido como Tuktam. Las posibilidades, o más bien probabilidades, de que el proceso de automomificación funcionara son muy bajas, pero en casos excepcionales funcionan. Apenas se va descubriendo a este monje momificado en posición de loto, que se cree que tiene alrededor de 200 años, fue descubierto envuelto en piel de ganado en una casa en una remota provincia de Mongolia. Antes de hablar de este caso, en particular del monje, se le hace una aproximación de 200 años. Es importante conocer el término Tuktam, el cual en fuentes se refiere a que la momia en realidad no ha fallecido, sino que se encuentra en un estado de meditación profunda llamada popularmente Tuktam, una especie de trance entre la vida y la muerte. Brevemente explicado, veremos el siguiente caso, el cual hemos mencionado de cierto monje que se le calculan 200 años. Y si te está gustando el video, te invito a que des like y te suscribas a Crono Misterio, ya que tu apoyo es muy importante para el canal. No te olvides de activar la campanita de notificaciones, así se te notificará de algún otro video nuevo. Muy bien, continuemos. La finalidad es acabar no pensando en nada. En sí sería la conclusión del Tuktam, o más bien de la meditación básica, concentrándose en el momento presente, según teoriza la Universidad de California. La meditación para las culturas del Lejano Oriente consiste en experimentar cómo la mente se disuelve y es libre de sus propios pensamientos, focalizando toda la concentración en un único objeto de percepción, como la respiración o la repetición de un vocablo, o a su vez podría ser un mantra. Desde el punto de vista místico, religioso, es algo que se toma muy en serio, tanto que expertos teólogos y médicos mongoles aún no se han puesto de acuerdo en si un monje budista recién encontrado, momificado está vivo o muerto. Esta noticia saltó a la luz el pasado 27 de enero. Según informan los medios, en la provincia de Songhin-no, Kaerkan, Mongolia, era hallado un monje budista momificado en posición de loto, cubierto este como de manera de protección de pieles de cordero. El hallazgo se hacía en una finca cuyo propietario estaba acusado de haber robado el petrificado cuerpo con intención de venderlo. El dilema ahora es acordar si el cuerpo que está ahora mismo revolucionando la sala de visitas del Centro de Investigaciones Forenses de Ulaanbaatar, si en realidad vive o no. Aunque la medicina occidental muy probablemente considera inequivocadamente inerte un cuerpo que según las primeras pesquisas dada a mediados del siglo XIX para expertos budistas como Barry Kersin, médico del Dalai Lama, o el profesor Ganjugi Jin Puredbata del Instituto de Arte Budista de la Universidad de Ulaanbaatar, la momia que fue encontrada con la mano izquierda abierta y la derecha haciendo el símbolo de la plegaria del Sutra testifica con un gesto que no está muerto, sino que está en una meditación muy profunda de acuerdo con la antigua tradición de los Lama budistas. Kersin añade que si la persona es capaz de permanecer precisamente en este estado durante más de tres semanas, el cuerpo se reduce poco a poco como de manera de consumirse y al final todo lo que queda de la persona es el cabello, uñas y ropa. En estos casos, las personas que viven junto al monje como de manera tradición pueden ver un arcoiris que brilla en el cielo durante varios días, lo que significa que éste encontró un cuerpo de arcoiris que sería el estado más alto cerca de la Budeidad. Ahora, más allá de esta polémica o de este tema, en cuanto al mito de si está o no está vivo o más bien de la parte de la creencia, arranca la carrera por la reivindicación de lo que sería el milagro en cuanto al proceso para lograr este estado, ya sea físico, espiritual, investigadores, policiales, científicos y personal del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia están investigando la procedencia del religioso. Por el momento, la hipótesis más extendida es que se trate de los restos del Dashi Dorsu Itigilov, maestro mentor de Lama que fue modificado en Rusia en 1920. La otra teoría que cobra fuerza es que pertenezcan los restos a un prestigioso monje mongol llamado Keser Lama que vivió hace 200 años, cuya tumba fue asaltada hace un año. A falta de ponerse de acuerdo sobre el verdadero estado vital del hallazgo, científicos y pues muchas personas relacionadas al tema y cientos de budistas ya han apresurado a rendir tributo al hombre de piedra como se le conoce popularmente. Posiblemente estemos observando un verdadero récord de la meditación a larga distancia. Es increíble ver lo que pueden lograr estas personas en cuanto al compromiso con sus creencias y su elevado desarrollo espiritual. En cuanto a sus prácticas en las cuales para algunos de nosotros podrían ser algo curioso o un verdadero misterio. Es interesante lo que puede lograr el ser humano con su capacidad mental y espiritual y hasta donde puede llegar sus destrezas y su búsqueda por ir siempre más allá en la búsqueda de ese estado de gracia o contemplación de lo intangible o el desarrollo espiritual de él mismo. Seguiremos pendientes de estos temas y te invitamos a que sigas nuestro canal y seas parte de Cron Misterio. No te olvides de suscribirte y dar like. Hasta luego. ¡Gracias!